Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de Counter Strike 2 que tiene Keydrop Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y además a los 4 sorteazos que hay activos Porque chicos y chicas, el otro día en streaming se fue de las manos, hay 2 sorteos, cada uno de 3 cuchillos por valor de 8 dólares de depósito Y luego tenemos los mega sorteos que estáis reventando de 1200 y 1500 dólares Como siempre, para entrar en los sorteos, en cada uno os pondrá la cantidad que necesitéis depositar Código Black totalmente obligatorio que podéis utilizar las veces que queráis Porque os da un 10% eso en vuestro depósito, 50 centavos gratis y cada vez que depositéis podéis tener una participación en cada sorteo Formas de pago, skins, tarjeta, pay, parjetas a cripto, tenéis un montonazo de hechas Así que ahora sí que sí chicos y chicas, tenemos 2200 dólares, evento de Counter Strike 2 También podemos hacer batallas de cajas, creo del de Vikings, que está a puntito de terminar, 18 horitas Así que vamos a darle caña, vamos a ver si merecen la pena, como siempre haremos apertura Luego nos podemos motivar con alguna batalla de cajas Veo que hay gente que ha tenido mucha suerte porque una caja de 3 dólares te dé esos cuchillos Es para tener una flor en el culo Vamos a ver si nos da algo el nuevo evento Que si no visteis el vídeo del día de ayer, sacamos chicos y chicas un cuchillo en Counter Strike 2 en la caja número 10 Vamos a ver hoy en Kidro cuánto tardamos De momento, la verdad que bastante pobre No sé si esta caja es de o palmas mucho o te toca algo de la hostia Pero de momento solo he hecho que palmar Voy a darle una última vez A ver si se pone un poquito más alegre Pero chicos y chicas, desde mi punto de vista no puedo recomendar esta caja a esta gente de aquí Bueno pues habrá tenido mucha suerte, no ha sido mi caso Ok, turno de una caja bastante más cara 9 dólares Otro 2 como un... Joder, madre mía tío, es que la peña va volando Luego yo me llevo un mojón Vamos a ver Luego igual lo intentaremos en las batallas de caja chicos y chicas Cada una vale 9 dólares Nos ha tocado la de Seligel Interesante Básicamente casi te triplicas No está nada mal Venga va, quiero algo más Más cositas aparte de la de Seligel No me ha tocado nada La verdad bastante pobre esta apertura Tercera tirada Se suele decir que a la tercera va la vencida Y no lo parece Voy a darle una última Pero estas cajas no están hechas con amor Al menos para mí Esta gente ha ido volando Pero yo chicos y chicas como veis Es lo que me está ocurriendo Hay que ser totalmente transparente Bueno pasamos de 9 dólares a 30 Una Glock Un Carambi Gamma Doble Me toca esto y me desnudo Veo cosas muy interesantes Así que vamos a ver Si esta caja responde un poquito más Que las anteriores de momento La VPN Noir es muy interesante 40 dólares 29 Nos quedamos en 2 más o menos igual Y en 3 perdemos De momento la mejor caja Visto lo visto eh Vamos con la segunda tirada Esta nos va a dar bastante dinerito Chicos y chicas Son 100 dólares Nada mal Para una caja de 30 dólares Tercera tirada Tío a que me da rabia Normalmente las cajas más caras Son las que van mejor Vamos a ver 17, 14 Decidme en los comentarios Cajas que no sean tan caras Que os vayan bien Vale Y última tirada Y con esto chicos y chicas Uy esta vale dinero eh 72 pavos Sin lugar a dudas Ha sido la mejor Pero esto se tiene que demostrar En una batalla de cajas 8 8 arnos Venga va 4 jugadores Modo underdog Porque la cosa no está Para tirar cohetes La verdad Y así Veremos Si estas cajas Merecen la pena Chicos y chicas A lo mejor suelta Algún cuchillito Que podamos robar Os recuerdo Modo underdog Chicos y chicas Es quien menos saque En el total de la apertura de cajas Se lleva el del resto Como podéis saber Quien va ganando Por esta flechita verde De hecho ahora mismo Voy ganando Vale Empezamos con la caja De 3 dólares Quiero ver si a alguien Le toca algo interesante Pero de momento Esta caja Me da la sensación Que la de 3 dólares Es o cuchillo O estampada 350 underdog Ahí nos distanciamos Venga va Dale sal Hombre sal Y va Ok Uy Bueno Se le ha dado una P2000 Interesante Ok Turno de la caja De 9 dólares Chicos y chicas Me acabas de dar Una player 2 O sea Antes no me da nada Y ahora me da Una de 14 dólares Venga va Ok Yo creo que se va a decidir Todo En la de 31 De momento Vamos en segunda Posición O a la wildfire Ojito La de 9 dólares Me está gustando más Ahora está soltando Más cosas Ok Y queda Una última Chicos y chicas Y a partir de ahí Podremos hacer upgrades Venga va Ok Y es el turno De la caja De 31 dólares Al que le tienen que chufar Por Dios Es al vadino Que va último Por bastante Nos ha dado una headshot Es bastante cara 23 dólares Al resto No le ha dado nada Por favor Otra headshot ¿Pero qué pasa? Está pasando lo contrario Venga va 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 23 Vale voy en tercera posición ahora Venga va Venga va Venga va Ahora lo que necesito Lo que necesito Es que no me toque nada Por favor Eso es perfecto Eso es muy bueno 26 dólares La he enchufado al otro Vale 30 dólares De distancia Hostias Hostias Que esto se ha calentado La de 30 dólares Al final Va bastante bien Y chicos y chicas Nos llevamos Joder Toda la Fue el inyector De la página 1.000 dólares En una batalla De 300 Nos hemos Más que triplicado Wow Sin lugar a dudas La mejor caja Ha sido La de la Fue el inyector Pero sin lugar a dudas Y la con Time and Breach La de 31 dólares La volveremos a abrir Ahora eso si Toca el turno De actualizar Chicos y chicas Bueno voy a hacer Contratos Y luego voy a actualizar Vale Porque así no los quitamos Cuanto antes Os recuerdo que los contratos Podéis poner de 3 A 30 armas Vale Y os saldrá Una skin En el valor Que indica Abajo Vale En este caso chicos He puesto 29 dólares Y me puede tocar Algo entre 5 Y 107 Así que vamos a ver Que tal Perdemos Pero La skin es bonita He quitado skins Que no me interesan Y me ha dado una Bastante bonita Vale Vamos a dar Otro contrato Este va a ser Bastante más caro 237 dólares De contrato Nos puede dar Un arma Entre 47 Y 877 dólares 237 Quedad con ese número Vamos Bueno Ganamos Dinerito De hecho Si me decís en los comentarios Que este cuchillo os gusta Lo podríamos sortear Vale Y Bueno me voy a animar Con contratos Y no voy a hacer upgrades Venga va Que la cosa ha salido bien Son 365 Puedo poner Hasta aquí 485 dólares Nos puede dar un arma Entre 97 y 1800 dólares Por favor 485 dólares En 3 2 1 Vamos Conseguimos El Flip Night Lore Chicos y chicas Y el vídeo Ha sido una bestialidad Es que de hecho Para el lado terror Solo me faltan Unos guantes Como los Omega Y ya tendría Un inventario Increíble Lo podría hacer Para que un 3 Hay 2 A ver Que os parece En los comentarios Y con esto Me despido Por el primer vídeo Del día de hoy Os recuerdo Que tenéis Todos los sorteos En la descripción Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos luego Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what All right I'm just doing me I'm just doing me